Hoy quiero poner a prueba el DJI Avatar viendo hasta cuánto es capaz de rendir. Quiero ver cuál es su velocidad máxima, quiero ver cuál es el punch máximo que vais a ver cómo lo vamos a medir y esto lo vamos a hacer porque vienen sorpresas con este DJI Avatar en el canal. No voy a contar mucho pero el vídeo de hoy va a ser muy interesante pero más interesante va a ser cuando lo compare con el próximo vídeo que vamos a hacer con el DJI Avatar porque le vamos a hacer algunos apañillos que creo que van a ser muy interesantes para vosotros, dentro vídeo. Bien pues para probar la velocidad del Avatar lo que voy a hacer es ir inclinando cada vez un poquito más la inclinación de la cámara hasta llegar al máximo porque sabes que cuanto más inclinemos la cámara el drone tiene que ir más tumbado con lo cual va a correr más y yo le voy a poner al máximo que podamos hoy yendo poco a poco vamos a ir haciendo pruebas se lo compararemos con la modificación que lo vamos a hacer en un futuro al DJI Avatar y nada más vamos a empezar que no me quiero extender mucho más hablando. Voy a ponerlo en perfil normal porque no me interesa ahora mismo el color ni nada simplemente tal cual sale el vídeo de la cámara. Lo primero que quiero probar es el punch de este de este drone es decir le voy a dar gas al máximo arriba y quiero ver cuánto tiempo tarda en llegar a los 80 metros de altura por ejemplo vale lo pongo en modo manual eso es y simplemente le vamos a dar punch hasta arriba hasta llegar a unos 80 metros de altura 60 70 80 ahí está ahí lo tenemos vamos para abajo y eso lo vamos a medir luego por ejemplo con el lagul y cuando hagamos luego la modificación que queremos hacer vamos a recuperar vale ahora mismo vamos a ver cuánto grado tenemos de inclinación de la cámara que la tenemos a 36 grados vale vamos a ponerle un poquito menos para no empezar tan fuerte voy a parar un momentito el vuelo en modo normal para acercarme un poquito a vosotros que si no no me veis bien aquí me voy a quedar vale volvemos a modo manual vamos a empezar con una inclinación vamos a empezar con una inclinación del 27 vale de cámara 26 27 venga pues vamos a empezar y el circuito que vamos a hacer fíjate que ahora con esta inclinación va a unos 20 kilómetros por hora 25 27 kilómetros por hora vale el circuito va a ser bueno vámonos más cerquita detrás de estos árboles por aquí eso es hasta llegar para donde estamos nosotros más o menos a ver si puedo pasar por detrás para que el dron se vea en cámara eso es vamos a dar la vuelta a este arbolito y volvemos para atrás este es el circuito entonces unos 27 kilómetros por hora vamos a inclinar un poquito más la cámara venga ahora vamos a ponerlo a 37 kilómetros por hora a 37 grados y fíjate que ahora ya alcanzamos los 45 kilómetros por hora 40 por aquí vamos a ir por detrás de estos arbolitos de la misma forma 38 kilómetros por hora aquí aquí por donde estamos nosotros no va a pasar por detrás de nosotros porque puede ser difícil simplemente queremos ver la maya en viste 60 kilómetros por hora en esta ocasión yendo para este lado vuelta de arbolito eso es y vamos a inclinar un poquito más la cámara ahora vamos a ponerlo 48 kilómetros 48 grados de inclinación venga vamos allá ahí el dron me alcanza por aquí fíjate que pajeritos más bonitos los 50 kilómetros por hora por este lado fíjate que conforme inclinamos la cámara el dron pide más velocidad 54 kilómetros por hora vamos a volver por aquí 62, 69, 70 kilómetros por hora genial tengo el gas casi casi a tope no llega a tope todavía pero fijaros voy a seguir un poquito con esta inclinación ahí alcanzamos los 63 por viendo hacia acá 57 ahora 65 kilómetros por hora aquí coge más velocidad que parece que el viento está en contra fíjate 82 kilómetros por hora y creo que es el momento de darle vamos al máximo ya 65 kilómetros por hora 65 grados esta sería la velocidad máxima vamos que se nos va para abajo 61 kilómetros por hora tengo el gas a tope en este momento y el dron aquí está cogiendo velocidades de 95 kilómetros por hora señores 90 kilómetros por hora esto es lo máximo que podemos apurar el avatar ya te digo tengo el gas a tope 75 kilómetros por hora pues es lo que queríamos probar a ver dónde podíamos llegar voy a ir el viento va en contra fíjate ahora mismo va a 65 kilómetros por hora vamos a volver hacia atrás para ver hacia este lado cuánto somos capaces de coger 92 kilómetros por hora 94 kilómetros por hora chicos creo que ese ha sido el pico los 94 kilómetros por hora casi 95 ya me pide batería baja porque le hemos dado bastante caña vamos a poner el grado de inclinación a su sitio así está bien 25 para volver y vamos a ir volviendo ya a los 30 kilómetros por hora normales que deberíamos volar este drone pero fíjate que fantástico que hemos sido capaces de poner casi 95 kilómetros por hora el DJI Avatar ahora vamos a repetir el mismo circuito pero con mi E-Fly con el Knuckle de 5 pulgadas para que veáis la diferencia de vuelo vamos a volverlo vamos a dar una vueltecita más que todavía tengo batería vamos a hacer alguna esta velocidad me permite un poquito más de batería y como he dicho estamos pendientes de muy prontito traeros al canal unas modificaciones que vamos a hacer al DJI Avatar me encanta pasar por aquí abajo de los arbolitos fíjate que bien pasa que drone vamos a darle otra vueltecita al arbolito de aquí y chicos prueba realizada día normal como hoy somos capaces de alcanzar los 95 kilómetros por hora en el DJI Avatar y así que lo traemos y así que lo traemos lo ponemos en modo normal ahora cuando estemos cerquita aquí ya si queréis y ya viene aquí aquí viene chicos que bien se porta este drone el DJI Avatar vamos a montar el NACUL a ver qué diferencia vemos de uno a otro obviamente esto es un Cinebook para hacer vuelos así cinematográficos metiéndote por agujeritos y demás va súper súper bien y el NACUL obviamente va a alcanzar bastante más velocidad que este vamos a hacer el punch a ver cuánto tarda en llegar a 80 kilómetros por hora y vamos a repetir este mismo circuitito vamos a ir montando la batería al NACUL como ya sabéis las baterías que uso para este drone son de 6 celdas de 1300 amperios bien apretaditas para que no se vayan a ir yo recomiendo siempre ponerle dos cinchas para la batería para que quede bien cogida en el caso de que en el vuelo cortemos una con una hélice que parece que no pero puede ser habitual tenemos otra y así la batería no se va despedida ahí está bien cogidita y otra cosa que recomiendo el cable de voltaje de celda lo meto entre estos dos cablecitos de corriente y así nos va bailando y también podemos evitar que se dé con una hélice en vuelo ¿vale? ¿listo? esto por aquí abajo comprobamos que no hay ningún roce en ninguna hélice y vamos a hacer la misma operación vamos a bindear vamos a ponerlo en la pista de despegue o aterrizaje le llamamos pista de aterrizaje pero también puede ser pista de despegue ¿no? porque ahora vamos a despegar misma prueba empezamos con el punch hacia arriba a ver eh cuánto tardaría en llegar a los 80 metros de altura igual vamos a poner color normal eso es vamos a armar ahora sí armamos y para arriba fíjate este ya ha llegado ya que nos pasamos nos hemos pasado un poquito porque esto tiene un punch que flipas y vamos a hacer el mismo circuitito fíjate qué velocidad pilla esto no tenemos telemetría de la velocidad del knuckle porque no llevo gps solo tengo para ver la altura le tengo que poner el gps a este drone pero fíjate que bien vuela que suavecito va por aquí y vamos a repetir el mismo circuito esto es una delicia volar este drone vuelan muy muy bien y nada chicos quería que comprobarais la diferencia entre uno y otro ver a cuánto somos capaces de poner el DJI Avatar que ya lo hemos visto me va a quedar volando mi knuckle vamos a hablar esta batería con vosotros y luego estar atento al canal porque vais a ver la modificación que le vamos a hacer al DJI Avatar que yo creo que va a ser una actualización al drone que va a venirle muy bien y seguro que podéis pensaros algunos si os interesa o no os interesa hacer lo mismo que vamos a hacer en el mundo audiovisual mientras vuelo este drone chicos deciros que oye dejadme un like en el vídeo más del 70% de las personas que veis mis vídeos no estéis suscritos al canal esto la verdad todavía no lo entiendo es gratuito pero bueno al final vas a hacer lo que te da la gana yo tengo que decírtelo porque nos ayuda muchísimo a poder continuar con este proyecto es la única forma que tenéis vosotros para si os gustan los vídeos agradecer en cierto modo y los vuestros comentarios también por supuesto porque contesto a todos y cada uno de los comentarios que me hacéis en el canal y ahora cuando terminemos este vuelo os doy el abrazo final que os doy siempre vale vamos a vamos a subir aquí un poquito bajamos así hacemos un poquito de crueta por aquí y recuperamos haciendo un roll flip flip y a disfrutar el vuelo mañana de vuelo fíjate que buen día que verdecito está todo esto que bonito para pasar una mañanita de vuelo con los drones hoy vamos a subir vamos a subir Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.